Hola a todos y todas, yo soy Celeste Canela Y me lo hice de tu manera Te solo amo lo que tienes Y yo te... Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Celeste Canela Y hoy vamos a hacer el rap Canela, es un nuevo video Hoy, hoy, este mismo This is going to take a minute, it's in my wheels